En Ramiriquí, me cuido y te cuido. Esa es la premisa de la estación de policía. Por eso durante la cuarentena nacional obligatoria decretada por el gobierno nacional, viene adelantando controles para concientizar a los ameriquenses acerca de la importancia de quedarse en casa. Debemos ser conscientes que este es un problema que nos atañe a toda la comunidad y debemos estar pendientes y tomar las medidas necesarias, las cuales tenemos a nuestra mano y podemos evitar que este virus llegue a nuestras familias o a nuestros hogares. Tú sales a la calle siendo consciente de lo que vas a llevar para tu casa. Tú sales a la calle siendo consciente, única y exclusivamente de que te puedes infectar en este momento. Por favor, quédate en casa. Dentro de las medidas está lavarse las manos, utilizar el tapabocas, evitar aglomeraciones de público. Si es necesario salir de su lugar de residencia, hacerlo solo una persona que vaya a comprar los elementos necesarios que se requieran dentro de los hogares. Prestando apoyos en las vías, calles y campos ameriquenses, verificando el cumplimiento de las medidas preventivas y brindando acompañamiento a la comunidad, nuestra policía aporta con su trabajo para mantener a Ramiriquí blindada contra el COVID-19. Quédate en casa, no porque te obligue. Quédate en casa por amor a los tuyos. Por favor, quédate en casa. Muchas gracias. Ramiriquí previene. Quédate en casa. Un mensaje de la Estación de Policía de Ramiriquí, Secretaría de Gobierno Municipal. Seamos garantía de prevención.